Yo quiero generar un impacto positivo en todas las mujeres que yo pueda alcanzar a nivel compañía, a nivel trascendencia, porque nosotros enseñamos dentro del desarrollo de nuestras colaboradoras a empoderarse, a llegar a un siguiente nivel y esto se traspasa. Me encantaría que esto pueda ser transmitido también hacia afuera y que este aprendizaje y este camino que las colaboradoras desarrollan en Doctoralia no se quede solamente en Doctoralia, sino vaya para el resto de sus vidas y carreras. Yo soy Claudia Munahilla, de hecho nadie me dice Claudia, todos me conocen como Cali, así que siéntete en toda la libertad de poder llamarme así. Yo actualmente lidero el equipo de People, soy la head de People para México y para Colombia. Cali, ¿qué es Doctoralia? Platícanos un poco qué es esta plataforma y un poquito de su historia. Perfecto, yo te cuento un poquito más Marta, de hecho nosotros somos la plataforma más robusta en México que conecta profesionales de la salud con pacientes. En realidad este es el propósito, la misión de la compañía es precisamente hacer la experiencia de la salud más humana y podemos materializar este propósito a través de esta conexión con la plataforma, ¿no? Nos da un software bastante completo de gestión que ayuda a mejorar la administración tanto de los profesionales de la salud, administrando el consultorio, administrando a través de nuestra herramienta estos distintos puntos y brindando a la vez a los pacientes visibilidad sobre los distintos profesionales de la salud que tenemos en red, las calificaciones y un poquito también poder conectar ambos y hacer esta experiencia más positiva, ¿no? La verdad es que nosotros pertenecemos al grupo Doc Planner. A nivel global nosotros estamos en el top 3 dentro de lo que viene a ser resultados en este grupo, ¿no? En realidad tenemos un volumen bastante alto registrado en nuestra plataforma para darte una referencia. Son más de 220 mil profesionales de la salud registrados en nuestra plataforma y pues a la vez tenemos desde el 2017 más de 13 millones de bookings. Imagínate la cantidad de personas que conectamos, la responsabilidad que tenemos pues de llevar este propósito a un siguiente nivel. Claro. Ahora bien, vamos a entrar un poco en el tema del empoderamiento femenino. Me gustaría saber, pues, ¿qué hace la empresa para justamente poder empoderar a sus colaboradoras? Excelente, Marta. Y es un súper punto. La verdad es que así como para darte un poquito de contexto, ¿no? Como queremos hacer la experiencia de la salud más humana, como misión crítica a nivel people, nuestra misión es hacer la experiencia de nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras más humana y digamos lo más positiva posible dentro de la compañía, ¿no? A nivel personal, yo me identifico con el género femenino y en parte eso es una misión y un propósito clave para mí y de parte de la compañía también el poder exponenciar a nuestro talento femenino en ese sentido, ¿no? Contarte, digamos, podemos tomar como algunos datos de referencia dentro de la compañía. Tenemos una penetración bastante orgánica y positiva dentro de talento femenino, talento a nivel de gestión de género de un 40%, 60%. Nuestro objetivo es poder llegar a un 50-50 en un año, ¿no? Es un target que tenemos ya a nivel compañía a través de las acciones que te voy a comentar que estamos realizando, ¿no? En primer lugar es poder hacer este diagnóstico. Tenemos un trabajo muy profundo a nivel de desarrollo que venimos realizando con nuestro talento femenino, buscando entender el tipo de proyección que cada una de nuestras colaboradoras quiere tener dentro de la compañía, ¿no? Entonces, en función a esto, si queremos, nosotros tenemos un dual career path que puede inclinarse por un career path de liderazgo o también de expertise, ¿no? Poder ser expertos en nuestra función. Y a raíz de esto planteamos una herramienta que se llama CODA y también Development Booklet para poder detectar las aspiraciones y las expectativas de nuestras colaboradoras, analizar dónde estamos a nivel de skill set, a nivel de gaps y poder empezar a desarrollar estos puntos críticos de inflexión para poder continuar creciendo y orgánicamente poder incrementar nuestro pipeline de talento femenino dentro de la compañía para estas posiciones críticas, ¿no? Entonces, ya de por sí con esta primera acción tenemos una orientación individualizada al desarrollo de nuestras colaboradoras, ¿no? Entonces, queremos garantizar que no solamente a nivel reclutamiento externo podemos crear talento femenino, sino que a nivel interno queremos garantizar la penetración y el desarrollo de nuestras colaboradoras, mapeando de antemano un poquito el tema de las expectativas, dónde nos vemos y poder ayudar a crecer y a desarrollar a nuestra gente de manera interna en ese sentido, ¿no? Entonces, este proyecto ya tiene aproximadamente seis meses que fue lanzado. Vamos a un 60% del total de la compañía y pues se ve aquí ya un resultado bastante interesante con el, digamos, fulfillment que tenemos dentro de los pipelines de talentos internos de la empresa. ¿Va? Este es uno de los primeros pilares que estamos trabajando, Marta. No sé si hasta aquí tienes alguna otra duda. Yo te puedo contar ahorita un poquito más, pero si queremos profundizar en este punto, yo encantada. Ah, no. Vamos bien. Ay, excelente. Perfecto. En materia, digamos, más a nivel sistémico, ¿no? En materia de inclusión, para nosotros es crítico poder tener este sistema bien implementado, ¿no? Porque diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te inviten a bailar. Y eso queremos hacer en nuestra compañía. Queremos que todas se sientan seguras, se sientan parte de y que por esta materia tengamos esta infraestructura para poder facilitar este punto en nuestra compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un comité de diversidad e inclusión dentro de México que se encarga precisamente de velar que todos los accionables que orientemos para cada pilar, para cada comunidad dentro de nuestra compañía estén bien seteados. A su vez, también tenemos un comité de ética. Nuestro comité de ética se encarga de velar por el bienestar cultural de nuestros colaboradores y colaboradoras y garantizar que somos un espacio en el cual todas nos podemos desarrollar de la manera más plena y respetuosa, ¿no? Entonces, ya tenemos organismos y mecanismos de control dentro de nuestro código de ética, inclusive para sistematizar este approach a un siguiente nivel, ¿no? Nuestras oficinas a nivel macro son súper amigables. Tenemos habilitado para todo tipo de diversidad el poder estar en la oficina, el poder facilitarnos también estos espacios para nuestro talento femenino, digamos que tienen ya un siguiente scale de maternidad, tienen otras aspiraciones, tenemos un cuarto de lactancia, tenemos todo súper habilitado para poder recibir a nuestro talento femenino en el momento que cualquiera de nosotras querramos estar también, ¿no? Entonces, queremos materializar precisamente este know-how. Estamos ya pasando a un siguiente nivel de sistema con la creación a nivel de nuestros canales internos de comunicación, el tema de generar este awareness de cómo a nivel diversidad genérica podemos seguir manteniendonos unidos e inclusivos, ¿no? Entonces, hace unos meses, en el Día de la Mujer, tuvimos la oportunidad de invitar a algunas líderes femeninas reconocidas en el mercado, en industria tecnológica, quienes vinieron a compartir con nosotros un poco su know-how, cómo podemos inspirarnos y desarrollarnos a un siguiente nivel, y constantemente buscamos brindar este sistema también de aprendizaje, no solamente del estar incluidos, sino también de poder continuar desarrollándonos y aprendiendo a través de estas iniciativas. No contarte también que dentro de este punto tenemos una plataforma que se llama Dog Planner University. Esta plataforma se encaja dentro de lo que viene a ser el 10% del sistema de aprendizaje. Trabajamos con 70-20-10. En el 10% tenemos precisamente a esta plataforma que contempla los cursos, digamos, que vamos brindando en materia ética, en materia de inclusión y diversidad, ¿no? Entonces, con esto ya facilitamos una segunda herramienta donde podemos componer todos nuestros cursos de awareness, todos nuestros cursos ya formales de aprendizaje formal para poder cerrar este sistema. Ok. Oye, me gustaría hacer un poco una mención. Me parece perfecto esta iniciativa del cuarto de maternidad y lactancia. ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo pusieron prácticamente? Justo. Precisamente para poder garantizar, Marta, que tenemos este espacio para todas nuestras colaboradoras que quieren venir a la oficina. Tenemos un esquema híbrido. Nosotros tenemos esta facilidad de poder estar aquí en la compañía en la medida en la que nosotros decidamos también el poder estar, ¿no? Entonces, el objetivo de esta iniciativa es poder brindar un espacio de seguridad para que todas las personas que están en la empresa puedan sentirse en la libertad de acudir y no ver mermado o no ver, digamos, algún conflicto con los temas personales que traemos, ¿no? Entonces, es importantísimo que podamos brindar estas garantías para nuestras colaboradoras y puedan sentirse muy cómodas de estar aquí o puedan también tomar la opción de venir a la oficina cuando sienten ganas de venir, ¿sabes? Es un poquito también en el sentido de poder garantizar este sistema de, pues, yo quiero estar con mi gente, con la oficina, pero tampoco quiero, pues, ver afectado mi agenda personal o quiero articular a ambos, ¿no? Es algo crítico que para nosotros impacta mucho en el sentir de nuestra gente, en el sentir de nuestras colaboradoras y algo que queremos propulsar a un siguiente nivel también. ¿Qué les dirías a otras empresas para que se sumen a este esquema? ¿Por qué es importante, pues, empoderar a las colaboradoras? Yo creo aquí, Marta, que es un no negociable, ¿sabes? Desde la perspectiva de gente, la diversidad prueba resultados de negocio. Vamos a tocar dos temas críticos, ¿no? El resultado de negocio, pero también el compromiso y responsabilidad ética de la compañía. Es un must hoy en día que una compañía avant-garde o una compañía que quiere captar y retener al mejor talento tome este tipo de prácticas e iniciativas para poder atraerlos, ¿no? Y atraerlas, digamos, es un elemento sustancial para que la compañía o las compañías puedan tener una propuesta de valor atractiva a colaboradores que van a generar un impacto a la vez en el revenue, ¿no? Es un ganar-ganar. Y también, como te decía, es una responsabilidad ética de la compañía el poder ampliar esta gama para poder verse beneficiada en ambos aspectos, ¿no? Claro. En cuanto, Kali, en cuanto a muchas profesionistas, incluso sindicatos, han mencionado el tema de la brecha salarial. ¿Cómo están ustedes en este tema? En realidad estamos en un proceso de análisis, Marta, siendo muy transparente contigo. Es uno de los pilares que también queremos cerrar dentro de este análisis que hemos hecho en balance, ¿no? Tenemos, como te comentaba ahorita, un primer milestone 40-60. Obviamente queremos ser mejores, queremos llegar a este 50-50. A nivel de las cuatro primeras líneas, N-1, N-2, N-3, N-4, ya terminamos este primer análisis y cerramos aquellos pequeños gaps que veíamos. No eran sustanciales, siendo muy transparente, pero sí, siendo muy transparente con la información también, pero sí era importante el tomar la acción, ¿no? Creo que no muchas compañías toman este aprocho proactivo a revisar toda la plantilla para asegurarnos que nuestra compensación sea equitativa a todos los niveles y precisamente podamos garantizar esta transparencia, ¿no? Afortunadamente ya realizamos estos cuatro primeros niveles y como te comentaba, nos aparecieron ahí pequeños mismatches que pudimos cerrar de manera inmediata y pues el approach continúa. Esto es un proceso que probablemente nos tome unos dos, tres meses más para terminar de cerrar y asegurarnos que toda la compañía pues tiene este nivel de equidad penetrado a todos los niveles. ¿Cuántas personas incluyen la plantilla de colaboradores y empleados? Hoy por hoy tenemos 321 colaboradores en México. En Colombia somos aproximadamente 40 personas. 40 y cachito porque acabamos de justo cerrar algunas posiciones, pero sí, estamos allí bordando los 45. Y en Colombia también se está replicando este... Tenemos prácticas que replicamos precisamente para asegurar la sostenibilidad de la operación y el poder setearnos como un sistema consistente y coherente, ¿no? Apenas inauguramos oficinas en Colombia, es una operación más joven, digamos que tiene un tiempo menor de vida que la de México y una dimensión más chiquita, como te comentaba. Y por tanto, apenas iniciamos operaciones a nivel oficina, lanzamos nuestras oficinas este año. Entonces, replicando también temas que vemos aquí, buscamos ir ajustando, ir alineando y que todo vaya sistematizándose y que a medida que la compañía vaya creciendo, pues esto vaya acompañado de las mejores prácticas que ya venimos implementando. Perfecto. Hablábamos de cuatro niveles. ¿Cuántos niveles son? Tenemos seis niveles a nivel organizacional. Perfecto. Y entonces son 321 y de esos 321 son 60-40. Exacto. Ok. Y bueno, ya para terminar... Nada más para mencionarte, Marta, porque sí creo que es súper importante, a nivel global ya alcanzamos el milestone 50-50. Entonces, es algo que nos inspira muchísimo para poder trasladarlo aquí a nivel local. Creo que es importantísimo continuar materializando este propósito, ¿no? Pero no quería dejar de resaltarte esto porque justo lo leí hoy día en un briefing que mandaron desde Global. Creo que a nivel sistema global también tenemos ERGs que son representativos. Tenemos un grupo también de mujeres dentro de las iniciativas transversalmente globales que vale la pena mencionar porque son grupos a los cuales podemos acceder como parte del grupo Dog Planner también y que congregan distintas comunidades, congregan mujeres de distintos países. Entonces, vale mucho la pena también reforzar este punto porque la verdad es que creamos una comunidad muy bonita, un network muy bonito. Claro. Kelly, para ya ir cerrando, pues, ¿cuáles serían las, digamos, los puntos que las colaboradoras mujeres como que siguen, hay que desarrollar todavía? Yo creo que mucho se habla, Marta, del síndrome del impostor. Creo que en general todas hemos experimentado, la gran mayoría ha experimentado esto en algún punto de su trayectoria o carrera. Creo que esto tiene mucho que ver también con bagaje, con mindset, con cultura y vale mucho la pena que nosotros, desde nuestra perspectiva de desarrollo, también tomemos mucho este tema de empoderamiento, ¿no? Y también brindar este tipo de herramientas, no solamente de learning formal, sino también informal. Esta parte de poder ser conscientes de nosotros mismos, del self-awareness y de ver en qué tenemos que trabajar a nivel de habilidades, no solamente duras, sino también blandas para poder llegar a este siguiente nivel y mitigar con todas estas herramientas y a través de un feedback bastante consistente cualquier subjetividad que podamos tener a nivel nosotras mismas, ¿no? Creo que es importante quitarnos esa barrera y a través de estos dos approaches, el aprendizaje formal y el aprendizaje informal, el poder llegar a esto, ¿no? Afortunadamente nuestros líderes están comprometidos a poder apoyar las iniciativas y desarrollarnos y desarrollar a nuestro talento femenino para alcanzar este siguiente nivel. Yo considero que es crítico el mirar este punto desde una manera holística y no solamente, oye, tienes que aprender tal curso para llegar a esta capability técnico, no, es un todo, ¿no? Yo creo que es mirarlo como un todo. Perfecto. Cali, pues no sé si quieras agregar algo más a la entrevista. No, Marta, pues nada, muchísimas gracias a ti por este espacio. La verdad, me encantó poder contarte un poco más de lo que estamos haciendo aquí. Pues obviamente es un camino por construir, pero hay un compromiso tanto corporativo como personal al ser Head of People, identificarme con el género femenino, el poder empoderar a nuestro talento dentro de la compañía y pues alcanzar un siguiente nivel y continuar rompiéndola con los resultados. Listo. Muchísimas gracias.